bueno vamos a hacer este 3-way speed de kakasonica, uno de los primeros trabajadores de kakasonica bueno, encide el sello Kanchi Kanchi Records, el mismo vocalista de kakasonica un 3-way increíble, uff, super bueno, 3-way de kakasonica con defecación, creo que es Zambato, banda de Irainois, Noiscor, suelo de zapato, Noiscor, de aquí de Guayaquil super buena la grabación de suelo de zapato, harta destrucción musical y pues bueno, la portada del 3-way que se llama 3-vías de satisfacción para satisfacer esas ganas, ustedes ya saben bueno, la puerta donde están los temas de kakasonica, de Mike Seager, no me acuerdo como se dice unos chimpancés haciendo en la mar, dándose mucho cariñito, los cuerdos de rock y nada más ya está aquí bueno dejando el bla 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 empecemos con la bulla son 10 temas solo full grain, nois noiscor con mucho amar acá aquí está lo que viene del 3-way ehm lado B, suelo de zapato kakasonica, lado A voy a pulsar un rato porque voy a adelantarlo bueno, yo termino de adelantar ahora vamos kakasonica lenta ríganse por favor con el hilo que es una tandobrita Jajajaja arriba zapito zapito para ti ¡Huya! ¡HAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pare! ¡No quiero vivir! Gracias. Esto fue Kaka Sanic.